¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar un vídeo de supervivientes en la cual han tenido un brutal encontronazo Kiko Matamoros y Raquel Boyo. ¿Por qué? Bueno, el tema es lo de menos. Manuel Cortés, Arraf, no están de acuerdo, ¿vale? Kiko Matamoros no es una persona que se tome a pecho las cosas. Sí que es verdad que escenográficamente le pone un poco de show, pero hay algo que le ha molestado bastante con respecto a Raquel Boyo y ha sido que además le ha dejado hablar durante por lo menos dos minutos sin meter ningún inciso, pero hay algo que le ha enfurecido muchísimo y ha sido cuando le ha dicho que no te has visto el programa, que estabas dormido, ¿vale? Bueno, antes de nada deciros que reventéis el botón de las suscripciones, like y campanita, muy importante para que os lleguen los vídeos y os voy a enseñar el motivo por el cual se ha podido enfadar Kiko Matamoros. No sé si recordáis algunos de los grandes momentos que nos ha dado Kiko Matamoros, ¿no? Con esas siestecitas que se ha pegado en Sálvame más de una vez. No voy a entrar en si tomaba y dejaba de tomar cosas, ¿vale? Bueno, la hora de la siesta para él es cuando es y le da igual que sea lunes, martes o fin de semana, que de vez en cuando se echa sus siestecitas, ¿no? El hombre, y entonces esto le ha mosqueado, ¿no? El hecho de que le haya dicho esto, ¿vale? Así que nada, vamos a reaccionar a este vídeo, que yo creo que, insisto, que lo de menos ya es lo de Manuel o lo de Arraf. Entiendo que ella como madre Raquel Boyo tenga que sacar ese ímpetu para defender a su hijo y como bien le dice Kiko Matamoros, y aquí sí estoy de acuerdo con él, que ella no está siendo objetiva porque es la madre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el vídeo y vamos a ir reaccionándolo. No voy a entrar en tu juego. Lo hemos visto también que decía ya, Isa, no quiero entrar en su juego. Diego también. Amor es el niño. ¿Qué juego? Yo lo que te puedo decirte en cuanto a Manuel, yo creo que él lo dijo claro el otro día, su manera de actuar, él piensa que está jugando porque a lo mejor él cree que ni siquiera es así, sino que está jugando al tema de hacer algo y de felicimizarse. Es su convivencia, yo estoy fuera. Entonces, si él verbaliza eso, es por algo que él está viviendo allí. Vale, según Raquel Boyo, su hijo verbaliza que a Raf es una persona que, según él, estratégicamente le gusta hacerse la víctima, digamos, hacer algo para luego hacerse la víctima. Hacer cosas en la isla para luego hacerse la víctima, que es una vivencia que tiene Manuel Cortés, que ella no lo sabe porque ella, su madre, está fuera y ella no sabe las 24 horas lo que están pasando y es una percepción que tiene él. Ella, desde la televisión, pues ve tres cachitos, ¿no? Lo que da a entender. Entonces, es lo único que te puedo decir. Y además también, como que no me interrumpo un segundo. Aquí Kiko Matamoro le dice, y le corrige muy bien, y le dice, vale, verbaliza. Y sabéis que he defendido a Manuel Cortés hasta que he ido viendo cada vez más click, más click, más click. Y me vengo a dar cuenta que ya hay risitas cuando están atacando a Raf, risitas, como que disfruta. Cuando le pregunto a Jorge Javier por qué ríe, sí, porque yo he visto eso. Cuando al final no hay pruebas, pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Y aquí está muy bien Kiko Matamoro porque le dice, bueno, sí, verbaliza que a Raf pueda hacer una estrategia o pueda ser una persona así asado, pero también verbaliza insultos, ¿no? Que digo yo que eso se lo podría ahorrar. Siempre estás con lo mismo. Es que es verdad. Te voy a corregir. Déjame hablar que siempre que hablo yo te dejo, tú has visto y tú no me dejas. Tuvieron una pelea donde los dos se dijeron cosas. Manuel dijo cosas, a Raf dijo cosas. Y eso está en un vídeo y si quieres te lo envío para que lo veas. Porque no creo ni que pierdas eso. Es verdad, es verdad que esto lo dijo Raquel Boyo en su momento. O sea, yo aquí no estoy más de parte de uno que es otro ni nada. Yo digo las cosas tal y como las veo. Es verdad que Raquel Boyo en su momento dijo que aquel día estuvieron mal los dos. Porque si estás diciendo eso, el vídeo no lo has visto. Se dijeron cosas los dos y la primera vez... Aquí ya empieza Raquel Boyo a atacar porque una cosa es que no estés de acuerdo y quieras defender a tu hijo y otra cosa es que empiezas a atacar a un compañero que está dando su opinión. Y aquí le dice, si quieres te paso el vídeo, aunque no creo que pierdas el tiempo. Y aparte, seguramente el vídeo es que aunque lo hayan emitido, es que tú ni lo habrás visto. Como diciéndole, tú no estás siendo profesional. Tú te sientas aquí y no te has visto el programa, ¿no? Que yo evidentemente no podría ir porque yo a base de clips no puedo sentarme ahí a comentarlo. Comento los clips que van saliendo, las polémicas. Y entonces esto evidentemente le está sentando mal a Kiko Matamoro, que está jugando con su trabajo, ¿no? Le está diciendo que se sienta ahí sin haber visto el programa, ¿no? Yo aquí sentada dije que no habían estado bien ninguno de los dos. Y yo lo dije. Eso es verdad que lo dijo, que estuvieron mal los dos. No habían estado bien ninguno de los dos. No voy a ver, no voy a ver, realizar otra vez lo que dijo Manuel ni lo que dijo Arras. Dijeron cosas en esa discusión y creo que ninguno de los dos estuvieron bien. Hoy hay otro, ¿eh? En cuanto a que Manuel es el primero que tuvo la pelea... A ver, dice John Aramendi que hay otro vídeo, otro vídeo potente entre ellos. Te falta por ver varios programas, pero es que se queda tan pancha. Vamos a ver, que tú no estés de acuerdo con la defensa que está haciendo Kiko Matamoro de Arraf no significa que no se haya visto el programa. Es que tú tienes una objetividad que para él es subjetiva porque tú eres su madre y lo estás defendiendo a capa y espada y ya está, pero no tienes por qué atacar a tu compañero como que no lo has visto. Pero ahí todavía no queda la cosa, que le tiene que decir que él está dormido, que ahí es donde enfurece a Kiko Matamoro. La primera pelea la tiene con Ginés y es por el tema fuego. Y ya le dice lo de que hace las cosas delante de las cámaras. Después tuvo otra bronca con Areli en la que... No, no fue bronca, fue discusión diciendo a Areli lo que pensaba y que hacía las cosas delante de cámara sin llegar a las formas perdidas. Y después tuvo otra... ...pelea con Alma. O sea, Manuel estuvo, te lo digo para tu información, que a lo mejor en esa parte... Ahí, aquí, aquí empieza otra vez a atacarle y empieza... No, no, y además tocando, ¿eh? Eso es algo que da coraje cuando estás hablando con alguien. Estás debatiendo casi, casi, barra, discutiendo y tienes la necesidad imperiosa de una persona tocarte. Es como una falta de respeto porque una cosa es que seáis y estéis teniendo una conversación de colegueo y otra cosa es que estéis teniendo una conversación un poco tensa y estés tocándole el bracito. Eso os sienta mal, ¿no? Una falta de educación. Estabas dormido, Manuel. Estuvo dos semanas. ¿Habéis enterado? A lo mejor que tú estabas dormido. Aquí ya se le cruzan los cables a Kiko Matamoro que, insisto, aquí lo tenéis, ¿no? Se lo dice por estas cosas. Y, hombre, eso duele. Que sí, que el hombre ha pegado 10 o 12 cabezazos en Sálvame. Pero eso molesta. Va encrechendo. ¿Por qué? Pues porque ya le ha cruzado los cables. Ya cuando los argumentos los ha soltado y no para de meterse con él, decirle que estaba dormido, que no te has visto el programa, faltándole un poco a su profesionalidad, ¿no? Como que estáis sentados sin haber visto el programa. Ya él ya ha estado respirando, haciendo caritas, hasta que ya... Ahora me toca a mí. Poniéndole en el mismo plano y a Raph. Porque las peleas, los insultos, y cómo se ha producido uno y otro, lo hemos visto todos. La que posiblemente esté dormida, o aducida, o incapacitada... O incapacitada, la ha dicho, ¿no? Bueno, ahí se ha pasado, evidentemente. Ahí se ha pasado. Bueno, puede ser que sí esté incapacitada para valorar las cosas siendo madre. Si es en ese sentido, sí. Para entenderlo, porque eres tu madre. Yo estoy incapacitada. A lo mejor... Por ser su madre, claro. Si es así, sí. El motivo, claro, pues porque le falta objetividad. Está incapacitada para saber y para ver lo que está pasando ahí. Eres tú porque eres tu madre. Pues te vuelvo a repetir. Yo no soy el padre ni la madre de nadie. Desde el momento... Y lo veo con objetividad. Bueno, pues con objetividad... Ahí sí estoy de acuerdo, porque, claro, ella como madre, pues quizás le pierda un poco la objetividad, pues porque va a defender a su hijo y todo lo va a justificar. Sí que es verdad que el otro día hay algo fraglante, que los dos están insultándose, los dos están tirándose cosas en cara y, claro, pues... Oye, tira por el camino fácil. Sí, sí, los dos tuvieron mal. Sí, los dos tuvieron mal, pero tu hijo está también muy mal, ¿no? En fin. La vida no lo ves porque Manuel no puede pelear con Arrat cuando está 15 días en otra isla. Y hasta los 15 días no se vio con Arrat. Y eso es una realidad. A partir de ahí tú tendrás tu opinión y yo tengo la mía. A ver, eh... Manuel estaba en una isla donde no estaba Arrat. Bueno, ahora acaba con... Continúan con Cristina Porta, que lo que vaya a decir me interesa bien poco, sinceramente. Es una persona... Para mí, que quiere vivir de esos momentos y yo al menos no se lo pienso dar. Así que nada, mi gente, no sé qué os ha parecido este brutal enfrentamiento entre Kiko Matamoro con Raquel Boyo. Un poco auspiciado Kiko Matamoro por haberle dicho eso de no te has visto el programa, a lo mejor que estabas dormido, picándolo, ¿no? Picándolo. Al final, demasiado bien creo que ha estado que lo más gordo que le ha dicho es que es una incapacitada, pero porque es la madre y no tiene objetividad. Que yo creo que no ha estado muy mal dentro del cabreo que tenía Kiko Matamoro, que no es para menos. Dicho esto, dejen vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.